¿Estás dejando crecer tu cabello pero no estás siguiendo ninguna regla? De seguro lo estás haciendo mal. Por eso hoy te compartiré las reglas que debes de seguir para tener tu cabello largo. Hola, ¿qué tal? Yo soy JM Montaño y si tú también te estás dejando crecer el cabello como yo y como muchos muchachones, te invito a que utilices el hashtag Reto Muchachón en todas tus fotografías, publicaciones y reels en Instagram y también en TikTok para que de esta forma yo pueda ver, analizar y reaccionar en uno de mis próximos videos sobre tu cabello y darte mis mejores consejos y recomendaciones y en TikTok también estoy reaccionando al cabello de mis seguidores así que ve y sígueme en este momento en Instagram y en TikTok y sigue utilizando el hashtag Reto Muchachón. Regla número uno es utiliza un shampoo que fortalezca tu cabello. Durante el proceso de crecimiento lo más importante es mantener tu cabello fuerte para que de esta forma no se nos caiga y al mismo tiempo el shampoo pueda ayudarnos a que crezca un poco más. Como siempre te lo he recomendado, un shampoo libre de sulfatos, parabenos y siliconas es muy importante para que no estés dañando tu cabello, no lo seques y de esta forma tengas un cabello más fuerte y con un mejor crecimiento. Regla número dos es mantén tu cabello limpio. Un cabello limpio puede traducirse en un cabello sano, suave y manejable. Si tu cabello se encuentra sucio, muy probablemente cuando lo tengas medianamente largo o largo sea muy difícil de peinar. Y con cabello limpio me refiero a que laves efectivamente tu cabello. Si eres de los que quiere o necesita lavar su cabello a diario, como te lo he dicho, un shampoo libre de sulfatos, parabenos y siliconas es lo mejor que puedes hacer porque no estarás dañando ni secando demasiado tu cabello. Además que un shampoo libre de todos estos químicos agresivos puede ayudarte a conservar aquel sebo natural que sigue teniendo tu cabello sin dañarlo y sin resecarlo. Pero si no quieres lavar tu cabello a diario, puedes utilizar también un shampoo en seco que ayudará a tu cabello a mantenerse limpio, a no oler mal y a no dañarlo. Pero este es un punto muy importante porque si no se tiene el cabello limpio, puedes tener caspa, cuero cabelludo graso o mal olor. Regla número 3 es que debes de lavar tu cabello con mucho más cuidado. Si eres de los que se tallaba el cabello fuerte cuando tenías el cabello corto, ahora que lo tienes un poco más largo o largo, debes de hacerlo con mucho más cuidado al momento de bañar. Esto es para prevenir que se quiebre el cabello, que se enrede y que sea demasiado complicado desenredarlo una vez que ya tengas el cabello seco. O incluso que te arranques el cabello al momento de tallarte demasiado fuerte. La forma correcta de lavarte el cabello una vez que ya comienzas a tenerlo medio largo es iniciando desde el centro hacia abajo, dando pequeños zigzags ligeros a tu cabello. Haz esto en toda tu cabeza sin tallar y sin estar moviendo demasiado las manos. Simplemente inicias desde el centro de tu cabeza, bajas en zigzags y así lo vas haciendo por toda tu cabeza. De esta forma no enredamos tanto nuestro cabello, no provocamos que se caiga el cabello o arrancar cabello que puede estar delicado al momento en que estamos bañándonos. También de esta forma retiramos todo aquel exceso o restante de producto para peinar que tengamos en nuestra cabeza. Ayudamos a desenredarlo también un poco más y de forma más fácil, evitando dañarlo o quebrarlo. Si quieres un video específico de cómo lavar tu cabello largo, dale like a este video en este momento y de esta forma yo sabré que lo quieres. Cuarta regla al momento de dejar crecer el cabello es que tienes que ir por lo menos una vez al año con tu barbero o estilista a darle mantenimiento y unos cuantos recortes a tu cabello. Yo te he recomendado en otros videos que por lo menos cada cuatro meses en el proceso de crecimiento de tu cabello vayas a darle unos cuantos ajustes, recortes y limpiezas a tu cabello. Pero si no quieres hacerlo de esta forma por miedo a que te retrocedan o te corten demasiado cabello, debes hacerlo por lo menos una vez al año. Para limpiar tu cabello, para cortar aquellas puntas abiertas y quitar todo aquel pelo dañado. De lo contrario se verá muy mal tu cabello. Además que también durante el proceso de crecimiento de nuestro cabello, debemos de hacer unas cuantas limpiezas en la patilla y en la parte de atrás de la nuca. Algo también muy importante es no aplicar tintes durante el proceso de crecimiento de nuestro cabello o incluso cuando ya tenemos nuestro cabello largo. Por lo menos mientras lo estás dejando crecer, no debes de pintarlo ni de colorarlo. Porque corres el riesgo de quemar tu cabello, de dañarlo y que tengas que raparte o cortar todo aquel cabello dañado, quemado por la pintura o por los tintes y tengas que iniciar desde cero tu proceso de crecimiento. El cabello largo necesita de tantos cuidados que si lo estamos pintando o le estamos agregando algún decolorante durante el proceso de crecimiento puede hacer que crezca más lento o retroceder un poco en el proceso de crecimiento porque tienes que cortarlo. Y pues bueno muchachos, esas son las cinco reglas que debes de seguir. Si estás pensando en dejarte crecer el cabello, ya sabes cuáles son para que las pongas en prácticas. Yo ya te he dado muchas recomendaciones y muchos consejos, pero creo que estas cinco reglas son reglas muy importantes y reglas principales del proceso de crecimiento para poder tener un mejor cabello largo. Ya sabes muchachos que si quieres más consejos y más contenido sobre cuidado del cabello, pero los productos que podrías estar utilizando, los productos que yo estoy utilizando para cuidar mi cabello ahora que lo estoy dejando crecer, sígueme en Instagram y en TikTok porque por ahí te comparto más contenido que sin duda alguna te va a ayudar y te va a servir. Y recuerda seguir utilizando el hashtag reto muchachón en todas tus fotografías, publicaciones, reels, videos y TikToks para que de esa forma yo pueda ver y reaccionar a tu proceso de crecimiento y a tu cabello y darte mis mejores consejos. No olvides suscribirte a este canal si es que te gusta todo el cuidado del cabello o no sabes absolutamente nada, aquí te voy a enseñar cómo puedes tener un mejor cabello. Dale like a este video y déjame en los comentarios cuál de estas cinco reglas crees que tú has roto en tu proceso de crecimiento. Recuerda que yo soy JM Montaño y nos vemos en el próximo video. Good luck. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!